Echamos a volar la imaginación y nos preguntamos qué había en las fábricas de coches antes de que los vehículos llegasen a sus líneas de montaje. El resultado es tan curioso que hay respuestas para todos los gustos. Las principales marcas de coches cada día fabrican más modelos. Estos aumentan en tecnología, en ayudas a la conducción, en definitiva son más sofisticados. Pero a lo largo de la historia toda esa tecnología no siempre estuvo enfocada a producir coches. Hubo un tiempo en el que sus líneas de montaje estaban repletas de saleros, máquinas de coser, aviones o tractores. Así ocurrió con Lamborghini, ya que antes de que el toro presidiera el morro de coches tan prestigiosos en las carreteras como el Huracán, el Gallardo o el Aventador, vestían los campos de cultivo con sus potentes tractores capaces de trabajar numerosas horas sin parar. Pero este no es el único caso peculiar. Los motores de BMW para aviones también dieron mucho que hablar. Años antes de fabricar automóviles, la marca alemana comenzó sus andaduras fabricando motores para el mundo de la aviación. De ahí su logotipo, que representa una hélice con la bandera de Baviera. Eran muy fiables y fueron utilizados en la Primera Guerra Mundial. También en las alturas comenzó Mitsubishi, aunque en este caso una guerra mundial más tarde y en el otro bando. Los cero eran aviones ágiles que se utilizaron en bombardeos como el de Pearl Harbor. Aunque para muchos fabricantes el ruido no era sinónimo de velocidad. Peugeot, muchos años antes de crear coches, se dedicaba a la fabricación de molinillos de café. Pero la marca francesa también diseñaba otros utensilios como saleros o pimenteros, herramientas, máquinas de coser e incluso bicicletas. Y es que el mundo de las dos ruedas ha sido y es objeto de deseo de muchas marcas del mundo del motor. Las bicicletas están de moda y las principales fábricas de automóviles se involucran en su creación. Este medio de transporte cada día evoluciona más empleando materiales súper ligeros. Una buena aerodinámica que en ocasiones se acompaña de motores eléctricos. Audi, Smart, Ford, BMW o la mismísima Porsche se han unido a este mundo consiguiendo grandísimos resultados, tanto estéticos como funcionales, con autonomías de hasta 50 kilómetros. Pero Porsche no solo se atreve con las bicicletas. Desde hace más de 40 años diseña diferentes objetos. Lámparas, tapicerías, zapatillas de deporte e incluso pipas de fumar. Porque el diseño no solo evoluciona en el 911 o en el Targa. Aunque el diseño va en muchas direcciones. Honda, más allá de satisfacer los deseos tanto de los amantes de las motos como de los coches, se atreve con innovaciones tan peculiares como ha sido Asimo. Un fantástico robot que incluso se atreverá a preparar un estupendo cóctel mientras te relajas después de trabajar. Y así nos damos cuenta de todo lo que hay detrás de nuestras marcas favoritas. Ya que a lo largo de la historia no solo se han dedicado a fabricar coches, coches y más coches. Y en un futuro, ¿con qué se atreverán?